A 1.314 se incrementaron los pacientes contagiados con COVID-19 que se encuentran internados en la Villa Panamericana. 200 de estos pacientes son niños. En el lapso de tres semanas promedio hemos incrementado a 1.314 pacientes actualmente. La característica de estos pacientes que han ingresado en estas tres semanas son... Hay un componente mayoritario actualmente de menores, de 10 años. Ellos vienen acompañados con su mamá, que también es sospechoso, contacto directo. Su papá, que también puede ser un paciente confirmado. Entonces, si lo vemos en ese sentido, puede ser parte donde radique esta causa de incremento. El presidente de E-Salud, Mario Cargua Poma, aseguró que la situación está bajo control. Incluso con la compañía de sus padres se le da la mejor atención y además la distracción correspondiente. Porque los niños siempre, por su naturaleza psicológica, requieren distraerse, pintar, dibujar, leer, estudiar. Todo ello se le está brindando en este recinto de nuestra villa. Una nueva torre ha sido habilitada con 400 camas disponibles. En cada torre hay un promedio para 400 personas con toda la disponibilidad, la atención y el personal, principalmente de salud asistencial. A su vez, contamos con una gran capacidad de dotación de oxígeno, no solamente a nivel balones, sino también directamente para estas camas en el caso que requieran nuestros asegurados. Cabe resaltar que la mayoría de contagiados son asintomáticos. Hasta el día de hoy son 10 millones 900 mil 908 personas vacunadas con ambas dosis en nuestro país.